Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Leonardo Gross. Gracias Presidente, muy cortito, desde nuestro bloque queremos acompañar el homenaje que hacen sus compañeros del Partido Obrero a Mariano, hace 8 años era asesinado, acompañamos también en este homenaje a su familia y a su hermano Pablo, queremos advertir también que esa situación que se dio o el motivo por el que Mariano peleaba la tercerización laboral, se ha profundizado en la Argentina a partir del modelo de exclusión y hambre que ustedes están desplegando a lo largo y ancho de nuestro país y que el otro elemento que estuvo presente en ese asesinato, en ese crimen juzgado por la justicia, condenado por la sociedad, denunciado por las organizaciones y la familia, es la complicidad policial y la voluntad política de ser parte de las represiones de la fuerza de seguridad y eso también se está profundizando en la Argentina en este momento. Para terminar, además de acompañar este homenaje, queremos advertirle, señor Presidente, a toda esta Cámara y al Gobierno, que las crisis sociales y que los conflictos sociales no se resuelven con represión. Saludamos a Mariano Ferreira, a su familia y a los compañeros de su organización política. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.